Quien les acompañará en la moderación de la sesión de hoy. Una recomendación a nuestro público con el fin de mantener una muy buena calidad en la emisión del programa, cerrar cámaras y micrófonos y les recuerdo que la conferencia quedará grabada para posterior consulta en el canal YouTube de la Facultad de Medicina. Le damos la bienvenida al doctor Javier Roberto Rodríguez Buitrago, quien es médico toxicólogo egresado de nuestra alma mater y es profesor adjunto de la Facultad de Medicina y docente también de la Universidad Militar Nueva Granada y de la Fundación Universitaria San Martín. Hoy nos acompañará con un tema bastante culebroso, que son los mitos y realidades del accidente ofídico. Doctor Rodríguez, estás en tu casa, bienvenido. El auditorio y el micrófono son tuyos. Muchísimas gracias, mi doctora María Luisa, mi profe. Un saludo para todos. Muy buen día. Bienvenidos a esta sesión. Muchísimas gracias a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. También mi casa de siempre por esta invitación. Muchas gracias a todos los presentes. El objetivo del día de hoy es compartir un poco acerca de un tema que tiene mucha relación con nuestro país debido a nuestras características como un país tropical, pero en general un tema en el cual vivimos aún a partir de muchos mitos, preconceptos, en algunos casos leyendas, este conocimiento popular que se ha arraigado y que eventualmente, aunque en algunos casos puede ser muy útil, en otros casos puede ser incluso peligroso, muchas veces, sobre un problema como el accidente ofídico, las mordeduras de serpiente. Vamos, voy para empezar, voy a retirar mi video, mi imagen, para quitarle un poco de carga y que la transmisión sea completamente adecuada. Y voy a compartir mi presentación con ustedes. Por favor, mi doctora María Luisa, me confirma si estamos ya viendo la presentación. Gracias. Sí, Javi, ya estás con presentación completa. Bueno, mil gracias. Bueno, aquí vemos entonces un ejemplar, un tipo de ofidio, una serpiente. Estamos viendo un hermoso animalito en un serpentario. Esta es una víbora de cascabel que tenemos también en nuestro país. Un animal que podemos encontrar en diferentes sitios, incluso mucha gente de pronto no lo sabe, pero por ejemplo cascabel en algunas zonas de Cundinamarca, no muy lejos de aquí de Bogotá, las podemos encontrar. Vamos a hablar un poco acerca de mitos, de preconceptos, realidades sobre el accidente o físico. Voy a ir haciendo la presentación. Tendremos un espacio hacia el final para todas las preguntas que ustedes tengan. Sin embargo, la doctora María Luisa, pues, va a estar aquí conmigo y me irá retroalimentando sobre si hay alguna pregunta que pronto podamos ir respondiendo durante el avance de la charla. Cuando hablamos de accidente o físico, hay diferentes tipos de definiciones y conceptos. Hay diferentes elementos que debemos tener en cuenta. Aquí vemos un tipo de serpiente. Recordemos, serpientes son todos esos animales de cuerpo alargado, cilíndrico, que no tienen patas, que reptan o se arrastran por el suelo. No necesariamente todas las serpientes son venenosas. Las serpientes históricamente han recibido muchas denominaciones, entre ellas una de las que se ha quedado mucho también en nuestro entorno es la denominación de culebra. Pero, por ejemplo, ya vamos a ver que hay unas diferencias eventuales en algunos de estos términos. Muchas veces llamamos a todas las serpientes sean venenosas o no venenosas de manera indistinta, como culebras. Hemos utilizado el término culebra incluso para introducirlo en otros contextos, ¿cierto?, como el contexto económico, etc. También a veces hablamos o utilizamos el término víbora, por ejemplo, para referirnos a una persona que de pronto no es agradable o que es peligrosa para nosotros. Luego, las serpientes siempre han estado relacionadas en nuestra cultura a un contexto muy negativo. Sin embargo, en muchas culturas realmente las serpientes son vistas de una manera muy diferente al concepto o al preconcepto que todos tenemos con respecto a este tipo de animales. En el caso del accidente ofídico, en Colombia ustedes ven aquí algunos tipos, un mapa donde mostramos los lugares donde eventualmente, más frecuentemente, se producen los accidentes por mordedura de serpiente. ven en color rojo los departamentos donde mayor número de casos se reporta al año. Aquí estamos viéndolo por número de casos. La incidencia puede verse de una manera un poco diferente. Es de los departamentos donde mayor número de casos se reporta al año. Aquí vemos Antioquia, tenemos Bolívar, tenemos Córdoba, tenemos, por ejemplo, el Meta. Son departamentos donde hay una frecuencia importante de accidentes, pero no quiere decir que no tengamos accidentes por animales venenosos en otros departamentos. De entrada, si ustedes ven, espacios en blanco en el mapa no tenemos. Tenemos en todo el país la posibilidad de que se presente un accidente por animales venenosos. A veces estos colores, por ejemplo, estos amarillos o verdes, que serían los de menor frecuencia, se pueden relacionar también con el hecho de que tenemos debilidades en los sistemas de reporte. No todos los casos se están conociendo. Y en algunos sitios también puede verse relacionado con el hecho de que hay una menor densidad poblacional. Y eso puede influir un poco en este reporte de casos. Hay dos términos muy importantes cuando hablamos de mordeduras de serpiente. Entonces, el término básico de accidente ofídico hace referencia a la presencia de una mordedura por una serpiente. Eso se llama accidente ofídico. El accidente ofídico es cualquier tipo de contacto con una serpiente en donde hay una mordedura. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Sin embargo, es diferente al término envenenamiento ofídico. Cuando hablamos de envenenamiento ofídico, ya hablamos del cuadro clínico, o hablamos de los síntomas y los signos que una persona desarrolla como consecuencia de la inyección del veneno por parte de una serpiente. Luego, aquí es muy importante tener en cuenta el hecho de que una serpiente me muerda no quiere decir que voy a estar envenenado. De entrada vamos a ver algunos datos que nos van a ayudar a entender un poco mejor esta circunstancia. Entonces, un mito o un concepto que frecuentemente se tiene en nuestro medio y en muchos países es que la mordedura de una serpiente necesariamente implica envenenamiento. Y a veces incluso en el personal médico eso se ve relacionado también con errores en el tratamiento. A veces resultamos suministrando antivenenos a pacientes que realmente no lo necesitan simplemente porque se asume que al haber una mordedura hay una inyección de veneno y eso no es cierto. Veamos algunas creencias. Creencia número uno. Todas las serpientes son venenosas y todas las serpientes son peligrosas. Aquí vemos una imagen de un hermoso ejemplar de Lampropeltis o una falsa coral del serpentario Sibuk de la Universidad del Cauca donde tuve la oportunidad de trabajar y aún sigo trabajando con ellos muy de la mano. Aquí vemos este animalito y como ustedes ven es un animalito bastante tranquilo que no ofrece mayor peligro. No quiere decir que todas las serpientes entonces ahora igual todas serpientes se puede defender si se siente agredida. Pero es muy importante tener en cuenta que en Colombia tenemos cerca de 2 especies de serpientes de las cuales realmente solo 49 especies o sea el 18% de ese total son serpientes venenosas y son realmente representan algún tipo de riesgo para el ser humano. Entonces podemos decir que la gran mayoría de los serpientes no representan ningún tipo de peligro para el ser humano. Hay otras serpientes como las boas, las anacondas que pueden representar algún grave peligro obviamente por su tamaño y que en el caso de eventualmente defenderse pueden de pronto constreñir pueden apretar a una persona y por su gran masa corporal podrían representar algún tipo de peligro pero realmente no son casos muy frecuentes incluso por ejemplo en el caso de las boas son serpientes que dentro de su comportamiento tienden a ser más bien tranquilas a veces también por eso abusan mucho de ellas las capturan las usan para comercializarlas como mascotas o las utilizan muchos hemos visto de pronto en los pueblos que salen personas con serpientes llevándolas por el pueblo por el parque el pueblo para que la gente se tome fotos etcétera son animales que realmente incluso muchas veces son más víctimas que realmente responsables de algún tipo de problema para la salud o para el ser humano una de las creencias arraigadas que tenemos en nuestro entorno es esta si recordamos este es un fragmento del Génesis específicamente el capítulo 3 entre los versículos 14 y 16 para quienes de pronto este tienen relación pues con con la Biblia leen la Biblia o la han visto o de pronto por en algún momento la hemos escuchado este es el segmento que habla acerca del pecado original y como la serpiente fue castigada por Dios al inducir a Dania a comer la manzana ¿cierto? que los sacó del paraíso y este tal vez ha sido uno de esos hitos que ha generado por lo menos en la cultura occidental y especialmente en el catolicismo y en las religiones que han tenido relación con este tipo de pasaje que ha hecho que se le tenga mucho miedo a este tipo de animales ¿sí? aquí tenemos una imagen de la artista Mirna Rojas Clavijo y vemos este capítulo en donde se habla de cómo Dios llevó a la serpiente a un castigo ¿cierto? y le dice por haber inducido a la mujer a comer la manzana y por haber inducido a Dan a comer la manzana te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo el resto de los días de tu vida y algo muy importante dice haré que ella y su descendencia sean tus enemigos y ella buscará aplastarte la cabeza y tú le tratarás de morder o de picar el talón si ustedes ven incluso en nuestra cultura popular siempre siempre se habla que para que las serpientes mueran hay que pegarles en la cabeza y hay que cortarles la cabeza y muchas de estas cosas pueden estar relacionadas con este tipo de de conceptos ¿cierto? que tenemos en nuestra identidad cultural muy arraigados en la realidad que podemos encontrar realmente las serpientes son animales que la mayor parte de las veces incluso las serpientes que son venenosas prefieren huir realmente antes de atacar al ser humano y en muchos casos matamos un grupo de serpientes que son muy importantes el caso de las serpientes no venenosas muchas de las especies de serpientes no venenosas incluso nos protegen de las especies de las serpientes de las especies venenosas porque son enemigos naturales hay algunas por ejemplo las clelias o serpientes cazadoras que por ejemplo matan y se comen a las tallas X o cuatro narices o mapanás las falsas corales algunas matan y se comen a las corales verdaderas a las corales venenosas entonces ellas mismas ayudan a controlar esas poblaciones y mantienen un equilibrio de este tipo de animales adicionalmente las serpientes son muy importantes en nuestro entorno natural y tienen una función básica gracias a las serpientes nosotros no estamos llenos de plagas aún más de lo que deberíamos estar como las ratas y los ratones ¿por qué? porque muchas especies de serpientes son los enemigos naturales y son las que se comen a las ratas y a los ratones por ejemplo en Bogotá en ciudades donde eventualmente tenemos crecimiento de ratas o ratones por el exceso de basura etcétera también podemos ver algunas serpientes tenemos serpientes sabaneras que son no venenosas que son inofensivas que nos ayudan eventualmente también a controlar algunos tipos de plagas que podríamos tener en nuestro entorno no solamente ratas y ratones sino diferentes tipos de plagas que podrían incluir insectos y otra serie de animales entonces eso es algo muy importante bien no sé mi doctora María Luisa si hasta aquí tenemos alguna pregunta ¿cómo está nuestra conexión? bien Javier estamos bien con el sonido pero vamos a dejar las preguntas para el final los últimos 15 minutos con eso puedes presentar corrido muy bien muchas gracias entonces para tener en cuenta algunos elementos aquí tenemos esta cabecita este hermoso rostro mire que son animales incluso muy bonitos muchas veces les tenemos miedo pero realmente son animales que tienen una belleza impresionante realmente son animales muy incomprendidos como pasa con las arañas los escorpiones otra serie de animales venenosos que realmente ejercen tienen una importancia ecológica muy grande en nuestro entorno aquí tenemos algunos datos básicos realmente en el caso de las mordeduras de serpiente normalmente hasta uno de cada cinco pacientes que es mordido por una serpiente es mordido por una serpiente no venenosa así que con frecuencia podemos tener casos en donde realmente la mordedura o el animal que muerde a la persona es un animal que no tiene ningún tipo de veneno luego no toda mordedura de serpiente implica envenenamiento y aquí algo muy importante si vemos este segundo ítem no toda mordedura por serpiente venenosa implica envenenamiento porque especialmente las víboras que ya las vamos a ver son lo que se conoce como talla X mapanas cuatro narices o las víboras de cascabel o las verrugosas que son las serpientes del género la quesis que podemos encontrar en diferentes zonas selváticas del país tienen la capacidad sus colmillos están conectados a la glándula venenosa y esa glándula está conectada también por un sistema de músculos voluntarios entonces cuando la serpiente muerde si ella no quiere no inyecta veneno y porque puede pasar que no quiera por ejemplo las serpientes realmente el veneno lo utilizan para cazar y para alimentarse realmente las serpientes no utilizan el veneno en algo que no se vayan a comer a menos a menos que ese algo lo esté agrediendo lo esté atacando y aquí es muy importante tener en cuenta que muchas de las mordeduras que se presentan por serpientes en nuestro país se dan porque la gente trata de matar al animal y es en el momento en que la gente ataca al animal que el animal también ataca hay un tipo de evento que vamos a ver más adelante que se denominan las mordeduras secas y eso ocurre porque las serpientes venenosas como las víboras pueden como les decía clavar los colmillos pueden hacer la mordedura pero no inyectan el veneno si no contraen la glándula no hay salida del veneno y no va a haber inyección de veneno ¿de acuerdo? y eso puede suceder en un porcentaje importante de los casos en el mundo se calcula que la variación de mordeduras en seco puede estar entre el 20 y el 50% aquí estamos más o menos cerca del 20% de casos que van con mordeduras secas entonces no necesariamente el hecho de que una serpiente así sea venenosa me haya mordido implica que yo vaya a sufrir un envenenamiento y eso es muy importante para efectos de la atención sobre todo la atención médica aquí es necesario siempre tener en cuenta información básica para toda la comunidad siempre que haya una mordedura por una serpiente es mejor consultar si tiene la imagen la foto del animal o si eventualmente pudo fue posible capturar el animal ojalá no matándolo no es necesario matar el animal ¿sí? hay que tener cuidado obviamente lo primero es no salir uno como víctima si yo no sé bien cómo capturar el animal etcétera no voy a tratar de hacerlo no debo salir mordido ¿sí? tratando de capturar el animal pero si es posible tener una imagen tener las características del animal es una buena guía y siempre si no estoy seguro qué tipo de animal es no tratar de ingeniárnoslas o inventar si es venenoso si no es venenoso consultar y ahí les podemos ofrecer toda la asesoría incluso al personal médico sobre cómo enfocarlo si es un caso de posible envenenamiento o no qué tipo de exámenes médicos etcétera se pueden realizar al final les voy a brindar unos datos las líneas de toxicología y otros datos acerca de cómo nos podemos comunicar ustedes ven aquí unos ejemplos de accidente por serpientes no venenosas aquí tenemos un ejemplo de una serpiente no venenosa miren que en algunos casos lo que dejan son unos pequeños rayones por ejemplo no hay ningún problema de inflamación miren que la mano se ve bastante normal solamente fue un rayoncito a veces si la serpiente es muy grande como el caso de este compañero de la policía nacional ustedes ven que hubo una mordida bastante grande porque este señor pues tuvo el contacto fue con una boa por manipularla sin medidas de precaución adecuadas y sin saber hacerlo correctamente entonces la serpiente lo mordió en la cara y ustedes ven pues una serpiente de gran tamaño puede dejar una mordedura bastante apreciable como lo que podría generar un perro de un tamaño grande un rottweiler un san bernardo un gran danés un perro de buen tamaño pues podría dejar mordeduras de este tipo pero ustedes ven que no tiene ningún otro tipo de problema estos pacientes generalmente cuando consultan entonces los vigilamos los observamos si no tenemos claridad sobre el tipo de animal pues se solicitan los laboratorios se hace un proceso de evaluación y de observación juiciosa y una vez estemos completamente seguros de que no hay ningún riesgo se le da la salida para su casa en algunos casos si hay riesgo de pronto de infección porque a veces la gente también dentro de las mitos y dentro de los conceptos en cuanto a los primeros auxilios puede resultar contaminando más las heridas por ejemplo aplicando material orgánico y a veces por ejemplo aplican incluso hasta estiércol se colocan telarañas diferentes cosas entonces a veces podemos tener riesgo más incluso por las propias medidas de primeros auxilios que por la misma mordedura aquí rápidamente tenemos cuatro ejemplos de serpientes entonces mi doctora María Elvisa nos dice si me ayuda si alguien del público quiere decirnos cuál serpiente de estas es venenosa las vamos a calificar como la A la serpiente esta serpiente de arriba a la izquierda entonces A aquí la señalo B a la derecha la C abajo a la izquierda y la D abajo a la derecha rápidamente si alguien quiere quienes quieran escribir por el chat y comentarnos cuál de estas cuatro creen que es una serpiente venenosa ya te han contestado y en lo que han contestado dicen la C C y D otros dicen que ninguna bien muy bien pues ganaron los que dicen que ninguna correcto excelente y ya les voy a mostrar entonces porque estas todas son no venenosas ustedes ven esta es una cazadora una serpiente cazadora que podemos encontrar en muchos sitios del país en Colombia de entrada las serpientes así de piel brillante que parecen a esta imagen que tenemos acá de un solo color con estas características una cabeza como ovaladita redondeadita ojitos saltones no son venenosos estas son dos crías de anaconda aquí vemos una cabeza aquí hay otra cabeza y la anaconda por definición no es venenosa esta es una boa es un ejemplar de boa aquí le agradezco la foto de esta serpiente la encontró en alguna de sus salidas de trabajo mi hermano Juan Carlos Rodríguez que es antropólogo y esta es una falsa coral y ahorita recordamos porque se llama una falsa coral entonces en Colombia los tres tipos los tres géneros grandes de víboras que vamos a encontrar son estos es cuando hablamos de serpientes venenosas yo puedo encontrar tres tipos de víboras uno que son las tallas X cuatro narices o mapanadas las víboras de cascabel que son llamadas así ustedes ven aquí la colita el cascabel y tenemos la verrugosa rieca pudridora que son las víboras del género laquesis o algunos le llaman lachesis de forma un poco incorrecta y tenemos las serpientes coral que no son víboras ahorita les voy a mostrar qué características tiene una víbora y son serpientes bonitas con anillos de colores que pueden ir de negros rojos pueden tener blanco amarillo aquí por ejemplo ustedes ven esta coral rabo de ají que entre otras cosas es bastante frecuente en departamentos como Cundinamarca esta es una de las que tenemos bastante aquí en Cundinamarca y también puede ser frecuente por ejemplo en zonas como el eje cafetero hay muchas formas de diferenciar muchas características que se pueden utilizar para diferenciar por ejemplo entre una víbora y una serpiente no venenosa entonces por ejemplo las tallas X las víboras ustedes ven que las escamas del cuerpo tienden a ser como labradas esto se les llama escamas carenadas y por eso la piel se tiende a ver opaca son serpientes que se ven bastante opacas y suelen tener figuras como esto ustedes ven una figura en forma de reloj de arena o de corbatín o de X que es la razón por las cuales se les denomina tallas X tenemos en este caso si vemos arriba a la izquierda miren que estas escamas son lisas lo que hace ver una serpiente más brillante una piel bastante lisa esta es una serpiente unicolor muy lisa que es característica de una serpiente no venenosa sin embargo ojo miren que las corales tienen escamas muy parecidas a las no venenosas tienen una piel muy brillante muy lisa pero su característica principal está dada por los anillos en el cuerpo en la cabeza las víboras suelen tener una cabeza triangular y tienen múltiples escamas pequeñas en la cabeza mientras que las serpientes no venenosas tienen pocas escamas y de gran tamaño en la cabeza como ustedes ven acá parecen más como los huesos del cráneo de una persona entonces podríamos ver más o menos es el mismo patrón que tenemos de huesos frontales parietales temporales occipitales entonces vemos escamas en poquito número y de gran tamaño sin embargo miren esta coral aquí tenemos una serpiente coral donde ustedes pueden ver miren las escamas grandes muy parecidas a la no venenosa diferencias miren estos ojos saltones mientras que esta tiene unos ojos muy pequeñitos con respecto a la cabeza pues a veces no es tan fácil identificarlo recordemos las víboras tienen una característica muy importante que ayuda a identificarlas y aquí aquí tenemos una creencia un mito que es frecuente y es que las serpientes venenosas son las que tienen cabeza triangular y que tienen eh tienen las pupilas como las de un gato como elípticas o lineales este que tienen escamas múltiples en la cabeza vamos a ver que eso es cierto para las víboras pero no para todas las serpientes venenosas entonces por ejemplo las corales no tienen esa característica si ustedes vieron se parecen un poco más físicamente a las serpientes no venenosas las víboras una de las características más importante que tienen es esta fosa es la razón por la que les dicen cuatro narices ustedes ven que aquí está la fosa nasal por donde respira y esta foseta se llama fosa termorreceptora y les sirve para detectar cambios de temperatura las víboras ven como en un espectro infrarrojo logran detectar cambios de temperatura y esa es una manera de detectar presas sobre todo en la noche eh al tener estas dos fosas ustedes ven que tiene pareciera que tiene dos fosas nasales a este lado dos fosas nasales del otro lado de la cara luego parece que tuviera cuatro fosas nasales y por eso a las víboras se les suele llamar cuatro narices aquí tenemos otro ejemplo miren las pupilas lineales como las de un gato y miren la fosita acá esta es la fosa termorreceptora aquí está la fosita nasal algunos mitos peligrosos sobre las serpientes entonces creer que las serpientes no atacan en el agua eso no es cierto lo que pasa es que menos probable que lo hagan porque entre otras cosas ellas necesitan tener algo de sustento para poder lanzar el cuerpo para atacar y obviamente en el agua no lo suelen tener pero no quiere decir que yo no vaya a poder sufrir un accidente eventualmente en el agua si hay una serpiente en el agua las serpientes no atacan a mujeres en embarazo es absolutamente falso hay sitios donde se cree que incluso que las mujeres en embarazo hipnotizan las serpientes ya hemos tenido casos y no son raros los casos de mujeres en estado de gestación que son mordidas por una serpiente y que hacen cuadros de envenenamiento potencialmente serio así que eso no es realmente algo que que sea de mucha ayuda y puede ser incluso peligroso que hay que quitar la cabeza a las serpientes ojo incluso ha habido momentos en donde el antemata a la serpiente y tratan de manipular la cabeza y si el animal está apenas en proceso de fallecimiento o apenas acaba de morir quedan reflejos eventualmente y si la persona está manipulando la cabeza podría darse algún reflejo y podría tener un accidente con los colmillos podría resultar sufriendo un envenenamiento como consecuencia de esos reflejos que se pueden presentar y ya en los primeros auxilios si nos muerde una serpiente entonces debo hacer torniquete y succionar son dos medidas muy peligrosas ya vamos a ver muchas veces los torniquetes y la succión lo que hacen es empeorar mucho más el cuadro del paciente y pacientes que han resultado en amputación no por el envenenamiento sino por el torniquete tampoco se deben hacer incisiones para retirar el veneno es una práctica igualmente muy peligrosa aquí vemos algunos tipos de víboras esta es una verrugosa del departamento de Chocó cortesía de una de mis exalumnas de fundación universitaria sanitas tenemos una botrop sayerbey del departamento del cauca cortesía del doctor Santiago ayerbey mi profesor en la universidad del cauca un patoco una foto de un patoco que es una serpiente bastante venenosa que también podemos encontrar en la zona norte del país de Antioquia Córdoba la costa atlántica se suele encontrar muchas gracias nuevamente a mi hermano que también consiguió esta foto por coincidencia se encontró este animalito también y esta una víbora de cascabel que teníamos en serpentario aquí vemos más claramente características de una víbora ojos pupilas lineales esta gran foseta termorreceptora la fosa nasal miren cuatro narices la cabeza claramente muy amplia en la parte posterior por eso toman esa forma triangular a esta le dicen víbora de pestaña miren que parece que tuviera pestañas o cejas y se suele encontrar mucho en zonas ya de más altura normalmente las serpientes venenosas perdón están por debajo de los 2.600 metros o por debajo incluso de los 2.000 con mucha frecuencia esta víbora se puede encontrar eventualmente a 2.000 2.200 2.400 por ejemplo en algunas zonas cafeteras del país y es una de las que frecuentemente produce mordeduras en cabeza y en cuello sin embargo no es propiamente de las más peligrosas tiene veneno también pero con frecuencia los accidentes no son graves y se suelen tratar sin mayores complicaciones nuevo ejercicio ¿cuál de estas 3 es venenosa? tenemos opción A aquí tenemos arriba a la izquierda opción B abajo a la izquierda y opción C a la derecha ¿cuál de las 3 es venenosa? entonces ¿qué propuestas tenemos mi profe María Luisa? ya te las leo entonces se están dando como opciones C ninguna y todas C ninguna y todas ok entonces efectivamente la respuesta correcta es la C la C entonces aquí a la derecha tenemos una víbora que se conoce como patoco ya la habíamos mencionado y es muy venenosa miren que a veces uno se puede confundir por ejemplo aquí veo una cabeza triangular y si miramos las pupilas de esta serpiente y los ojitos son ojos que parecen como los de un gato con tendencia a pupilas lineales elípticas pero esta es una boa es una boa miren un cuerpo brillante unas escamas delgadas miren que las escamas de la cabeza son múltiples y pequeñitas parece como una víbora pero no le encontramos las cuatro narices miren que la fosita termoreceptora no la tiene entonces vean que no siempre es tan fácil identificar una serpiente venenosa y una no venenosa lo mejor siempre en esos casos es si se encuentran alguno de estos animalitos déjenlo ir aléjense déjenlo que se vaya la mayoría de las veces estos animales simplemente prefieren huir y alejarse del sitio no hay necesidad de matarlos como les digo a veces la gente se accidenta es tratando de matar el animal aquí tenemos una falsa X esta es una serpiente del género leptodeira esta es de mesitas del colegio cortesía también de una ex compañera de colegio ustedes ven que esta serpiente tiende a tener la cabeza triangular y miren que tiene unos ojos grandes miren que la pupila es como una linecita se trata de parecer a una talla X eso las llaman falsas X pero realmente es una serpiente no venenosa y es muy útil porque nos ayuda a controlar plagas entonces ahí vemos diferencias entre este tipo de animales en el caso de las corales recordemos que es su característica miren que se parecen más a serpientes no venenosas simplemente tienen características como los anillos de colores aquí tenemos una coral rabo de ají por sus anillos de la cola muy venenosa pero miren que no tiene característica de víbora acá tenemos una coral venenosa para que estemos todos tranquilos recordemos que corales solamente existen en Colombia en las zonas del mapa que están dentro del cuadro azul ¿de acuerdo? entonces no se preocupen solo las vamos a encontrar en todo el país ¿listo? en todo el país podemos encontrar corales es una de las serpientes más frecuentes en nuestro país pero en general son serpientes muy mansitas ellas hay que molestarlas mucho definitivamente las mordeduras se dan con frecuencias porque uno las manipula hay una charla de acción en este momento por favor se le informa Javi espera un segundo por favor que se se le recomienda a todo el público que por favor mantengan cerrado el micrófono para que no haya interferencia muchas gracias listo Javi continuamos ustedes ven entonces son serpientes que incluso muchas veces los accidentes se dan en niños porque los niños las manipulan por los colores las cogen y pues la serpiente obviamente se siente agredida y muerte pero pues miren que el accidente es provocado en muchos casos por nosotros ya hemos tenido casos de pacientes que han sufrido accidentes porque ponen a manipularlas en estado de embriaguez incluso en algún momento tuvimos algún caso de una práctica de un colegio que salieron a mirar animales encontraron una serpiente coral por ahí y el profesor no sé en qué estaba pensando pues le dijo a los les pasó la serpiente la cogió profesor de biología pues ahí sí no entiendo qué pasó creo que se le fueron un poco las luces este profesor de biología en un colegio y les pasó la serpiente que la manipularan y uno de los niños resultó mordido por el animal entonces ustedes ven a veces más cuestión de imprudencia nuestra ¿cómo diferencia una coral verdadera de una falsa? hay muchas descripciones que se han hecho sobre cómo diferenciarlas podemos hacer una manera sencilla siempre en el caso de las serpientes corales que ustedes ven que vienen en patrones de rojos negros blancos a diferencia por ejemplo la rabo de ají si ustedes ven siempre una serpiente con estas características de color esto es una rabo de ají y rabo de ají es venenosa en el caso de las serpientes que traen patrones de colores rojos negros blancos podemos tener varias maneras de identificarlo uno es buscar dos anillos rojos entonces ubicamos dos anillos rojos y miramos cuántos anillos negros hay en la mitad en el caso de esta vamos a ver que en medio de cada par de anillos rojos hay un anillo negro acá si ustedes ven ubico un anillo rojo y otro anillo rojo y encuentro que hay uno y dos anillos negros cuando los anillos negros en medio de cada par de anillos rojos vienen pares vienen dos o vienen cuatro vienen en números pares las serpientes no venenosa mientras que cuando el anillo negro es impar como en este caso que vemos entre cada par de anillos rojos hay un solo anillo negro o a veces hay tres anillos siempre y cuando vengan impares la serpiente será una coral verdadera o venenosa sin embargo la recomendación que siempre les hago es cuando vean una serpiente de anillos blancos negros rojos que parece una coral no la molesten no se pongan a cogerla ven cuántos anillos tienes cómo te ves otro método de identificación que se ha postulado también es que los anillos de las corales falsas o no venenosas tienden a estar partidos mientras que los anillos de las corales verdaderas tienden a ser completos no es necesario que nos pongamos a manipular la serpiente y a tratar de cogerla para ver si es verdadera o no déjenla ir no importa puede ser útil por ejemplo para el médico para nosotros si un paciente fue mordido y llevan el animal para hacer la identificación pero obviamente eso lo veremos también junto con el cuadro clínico de la persona miren que las serpientes venenosas a veces pueden producir mordeduras secas aquí tenemos un par de ejemplos de mordeduras secas que son mordeduras donde la serpiente efectivamente incrustó los dientes los colmillos lo que se llaman las glifas es el nombre real que son los colmillos inoculadores de veneno pero nunca se desarrolló envenenamiento ¿qué pasó? la serpiente no inyectó veneno estos pacientes entonces tuvieron observación 24 horas se le hicieron todos sus exámenes y nunca les ocurrió nada y no necesitaron ningún tipo de antiveneno simplemente porque no hubo ningún proceso de envenenamiento entonces es importante siempre consultar y para el personal médico observar bien el paciente y hacer un diagnóstico muy completo estos son cuadros potenciales de envenenamiento el edema la hinchazón las lesiones las hematomas el sangrado por ejemplo que pueden producir las tallas X o las verrugosas en el caso de la mordedura de cascabel la parálisis paraliza los músculos del cuerpo puede dañar los riñones y pueden tener efectos muy importantes miren que el paciente que está envenenado se le nota el envenenamiento ¿sí? en el caso de mordeduras de coral la parálisis también ustedes ven este paciente se le están paralizando los músculos de la cara y por eso no puede casi ni abrir los ojos y el riesgo es que se pueden paralizar los músculos respiratorios y el paciente dejar de respirar por sí solo por eso es importante siempre consultar y para nosotros el personal médico hacer una evaluación muy completa de el paciente y los exámenes de laboratorio para poder tener claramente el diagnóstico y utilizar el tratamiento oportuno algunas creencias entonces realizar succión torniquetes incisiones este tipo de medidas en nuestro país son casi el 50% de las intervenciones de primeros auxilios reportadas en el sistema de vigilancia epidemiológica el problema es que ese 46% ese casi 50% son torniquetes succionar o chupar la herida hacer cortes o incisiones o puncionar la herida para para extraer el veneno no son útiles y son medidas que le producen más daño al paciente incluso pueden favorecer el desarrollo de complicaciones como la infección hematomas incluso procesos de amputación sobre todo en el caso del torniquete podemos tener necrosis o sea gangrena amputaciones y hay un 27% que aún no tienen beneficio claramente identificado aquí es muy importante de pronto que trabajemos más con las comunidades porque hay medidas como los emplastos los extractos de plantas que aún no se han estudiado suficientemente bien algunas plantas ya han mostrado alguna utilidad pero nos falta más trabajar sobre ese ese tipo de utilidades para ver si en el futuro podemos tener mayor utilidad y tratamientos que puedan ayudar al antiveneno porque el antiveneno no lo hace todo realmente el antiveneno no es la única no tiene la posibilidad de controlar todo ¿sí? es muy importante para controlar el envenenamiento pero por ejemplo las complicaciones no me las revierte aquí tenemos algunos ejemplos de que no hacer miren aquí el papá de este chico en el miedo en el susto que le produjo la mordedura de la serpiente miren que le hizo una herida y miren que aquí esto blanco que ustedes ven es parte de los estructuras de fijación de la articulación del tobillo iba dañando esa parte de la articulación iba lesionando ahí ligamentos y otras estructuras articulares la cápsula de la articulación miren este chico le colocaron un torniquete aquí ustedes pueden ver la línea del torniquete y miren que sin embargo a pesar del torniquete aquí seguía avanzando el proceso y este chico podría haber terminado en una amputación afortunadamente le fue muy bien pero podría haber terminado en una amputación como consecuencia del torniquete ¿sí? entonces este tipo de medidas no se deben realizar aquí tenemos un paciente este no es un caso propiamente por serpiente sino por escorpión pero se los traigo para que vean lo que muchas veces hace la gente esto que ustedes ven aquí es un chupón y que fue la esposa del señor vio que lo picó el escorpión en el cuello y de una vez se fue a succionar aquí en la zona de la nuca para extraer el veneno eso lo que genera es mayores lesiones mire aquí a este paciente no le pasó absolutamente nada y el hematoma si lo estaba haciendo era por el por el efecto del primer auxilio que le hizo la esposa entonces esas son medidas que no es recomendable utilizar colocar la mano de la persona en agua hirviendo por ejemplo miren las quemaduras en agua caliente entonces un paciente con quemaduras secundarias a un intento de manejo de un accidente aquí tenemos este chico le hicieron una cortada una incisión aquí para supuestamente sacar el veneno de la serpiente miren que iban así lesionan aquí el tendón distal tendón largo del dedo y lo peor de todo es que la serpiente que mordió a este chico ni siquiera era venenosa ellos llevaron la serpiente era una serpiente no venenosa chiquitica incluso le colocaron gasolina también que es otra medida que no tiene ninguna utilidad entonces algunas recomendaciones generales y aquí muy importante tenemos algunas recomendaciones para el personal médico todos los pacientes mordidos por serpientes requieren antiveneno la realidad es que no es cierto por eso debemos siempre la comunidad consultar pedir el apoyo médico para un examen adecuado y para una valoración pedir asesoría en las líneas toxicológicas que ahora les voy a dar los números ya aquí al final y para el personal médico hay que hacer un muy buen diagnóstico evaluar muy bien el paciente no es necesario administrar antiveneno a todo paciente los antivenenos pueden tener efectos adversos importantes independientemente de la marca pueden tener muchos efectos adversos si no se utilizan de manera adecuada y eso hace que solo se van a utilizar en los casos en que se requiere si el paciente tiene hinchazón y dolor iniciar antiveneno realmente lo recomendable es hacer un diagnóstico muy juicioso no solamente el edema y el dolor son los necesarios hay que hacer pruebas de laboratorio también porque todos esos criterios entonces la evaluación de laboratorio los síntomas locales pero también mirar si el paciente tiene sangrado por ejemplo gastrointestinal si tiene sangrado por boca si está orinando con sangre todos esos parámetros los necesito para saber primero si hay envenenamiento qué grado de envenenamiento tiene el paciente y cuánto eso me va a indicar cuánto antiveneno puedo necesitar entonces primero debo hacer el diagnóstico completo y debe incluir esos tres elementos identificar el animal si se puede la clínica la evaluación médica completa y el laboratorio deben ir las tres cosas siempre de la mano el antiveneno no revierte las complicaciones si el paciente ya está haciendo por ejemplo gangrenas si está haciendo complicaciones eso no lo va a revertir el antiveneno entonces para los doctores es importante el tratamiento de un paciente envenenado por una mordedura de serpiente no es solo el antiveneno hay que hacer un muy buen manejo de todas las complicaciones incluso muchas complicaciones pueden venir también por infecciones si no hay mordeduras no pasa nada hay que estar pendientes en caso de las serpientes si son muy pequeñas como los viboresnos que son las crías de las víboras puede que no veamos tan fácilmente marcas de colmillos no siempre se ven tan fácil entonces no hay que confiarse de eso y muy importante los antivenenos no son los mismos para todos los tipos de serpientes tenemos en Colombia antivenenos para el tratamiento de las mordeduras por víboras que son los que se conocen como sueros antiofígicos polivalentes antivipéridos o antivíboras y para corales no usamos ese mismo antiveneno tenemos un suero específico antivenenos para coral en este momento principalmente en Colombia tenemos el antiveneno coral polivalente que produce el Instituto Nacional de Salud también hemos tenido un anticoral que produce el laboratorio proviol aquí de Colombia hemos tenido también otros que se han traído fuera pero si hay lo que quiero que tengan siempre en cuenta es que no es el mismo antiveneno para todos primero debo asegurarme de que el antiveneno que voy a utilizar para la persona si es el que le va a ser útil y eso lo vamos a ver en la próxima sesión donde hablaremos un poco más acerca de cuáles son las medidas correctas de tratamiento recordemos que existen mucho más animales venenosos no solo las serpientes sobre los cuales también hay que aprender y que tienen manejos diferentes un accidente por serpientes siempre va a ser distinto a un accidente por escorpión un accidente por araña no se manejan igual no tienen características iguales los accidentes por mil pies o escolopendras o los accidentes por orugas todos tienen características diferentes no olviden lo más importante es mantener medidas de prevención ¿cómo prevengo los accidentes? siendo cuidadoso entendiendo que las serpientes están en su hábitat realmente nosotros fuimos los que llegamos a vivir en donde ellas vivían hace muchos años no traten de matar las serpientes realmente eso es ponerse más al riesgo de ustedes sufrir un accidente mantener más bien las casas limpias libres de escombros evitar que haya ratas cucarachas otros tipos de plagas eso me ayuda a mantener las serpientes no matar las serpientes no venenosas que me ayudan a controlar las especies venenosas también a mantener a raya esas especies siempre tener las precauciones cuando estoy en campo por ejemplo si hay zonas de campo alto mejor utilizar botas utilizar pantalón todas las medidas de protección no andar descalzo ni en chancletas en zonas donde yo no puedo ver lo que tengo al frente sacudir siempre los zapatos la ropa cuando estoy en sitios de riesgo sobre todo ropa que ha quedado por ahí un buen tiempo puede que ellas llegan ahí a buscar calor y se esconden no dejar las carpas abiertas ni las bolsas de dormir en los campamentos no dejar residuos de comida cuando uno acampa todo eso atrae ratoncitos puede atraer otros animalitos y ahí detrás pueden venirse las serpientes y manejar siempre con precaución esos empaques o madera vieja todo lo que esté acumulado que eventualmente puede ser un sitio de escondite para estos animalitos entonces evitar este tipo de escenarios enseñarle a la comunidad miren a los niños les encanta aprender sobre serpientes ya lo hemos hecho y es una excelente estrategia es bueno que los niños aprendan para que le enseñen a los papás en las empresas enseñarle a los trabajadores incluso nos ayuda a conservar las serpientes que son muy importantes para nuestro entorno y sobre todo hay que entrenar a nuestro personal de salud tenemos que formarnos y mantenernos actualizados en este y en cualquier otro tema que sea importancia para la comunidad no olviden que tenemos las líneas de información toxicológica del Ministerio de Salud y de CISPROQIM que donde ustedes van a encontrar toxicólogos muy competentes las 24 horas que les pueden ayudar también ahí infórmense qué servicios de toxicología hay en su zona por ejemplo en Antioquia está el CIEMTO de la Universidad de Antioquia tenemos centro de información también en la costa por ejemplo del Cru de Cartagena en el Huila tenemos toxicólogos en muchas zonas del país hay toxicólogos en Nariño en el Valle en diferentes sitios van a encontrar ustedes toxicólogos en Bogoyaca hay un centro de información que es el CITOXBOY etcétera entonces hay en donde pedir ayuda información y lo que necesiten para todos ustedes estamos para servirles con todo gusto en la Universidad Militar también tenemos una serie de programas y estrategias de entrenamiento para la comunidad y para el personal médico sobre cómo atender este tipo de accidentes cómo qué tipos de intervenciones de primeros auxilios realmente son útiles que lo vamos a trabajar también un poco en la conferencia del próximo sábado todo lo que son medidas de primeros auxilios y lo que son medidas de manejo médico adecuados y pues estoy a la orden de todos ustedes para quienes lo necesiten estos son mis datos mi número de celular whatsapp mi correo de la Universidad Nacional y de las universidades con las que estoy vinculado por si tienen alguna duda alguna inquietud necesitan algún tipo de apoyo estaré siempre presto para servirles con nuestro equipo de investigación en la universidad militar también estaremos muy atentos para poder ayudar y muy pronto van a saber algunas otras estrategias que tenemos para enseñar este tipo de temas para todos para comunidad y para personal de salud muchísimas gracias muchas gracias doctor rodríguez gracias vamos a dar paso a las preguntas que en este momento nos han escrito y tenemos la pregunta de Alejandro Acosta dice en caso de una mordedura con signos inflamatorios pero sin certeza de envenenamiento ¿cuánto debemos esperar antes de iniciar terapia con antivenenos? bien muy bien sí efectivamente mi doctor la idea no es tanto esperar sino si el paciente llegó con algunos signos inflamatorios pueden ser solo por el trauma de la mordida inmediatamente marque la zona si es en extremidades por ejemplo mida el diámetro de las extremidades y compare las diferencias en el diámetro y adicionalmente solicite una vez los exámenes de laboratorio tiempos de coagulación el cuadramático las pruebas de función renal y por ejemplo hay pacientes que llegan con pocos síntomas locales pero usted le toma los tiempos de coagulación y los tiempos salen completamente alterados entonces usted le pide los paraclínicos y si salen alterados usted ya tiene un criterio de envenenamiento para iniciar antiveneno entonces lo único que tiene que esperar ahí en ese caso es el desarrollo de la prueba incluso hay pruebas muy rápidas como la prueba de todo o nada en la próxima sesión les muestro un poco cómo es y se interpreta muy fácil pero ya con esos datos usted puede llenarse de razones si usted le hace a los paraclínicos el paciente no tiene nada déjelo en observación 24 horas y le hace controles de paraclínicos a las 12 y a las 24 horas si definitivamente no le pasó nada todo el tiempo estuvieron los laboratorios normales no tuvo aumento del edema como usted le marcó la zona entonces usted puede ir monitorizando si el edema aumenta si el diámetro de la extremidad aumentó etcétera si no hubo ningún cambio seguramente fue un accidente sin envenenamiento y usted se puede quedar tranquilo y después de las 24 horas ya le puede dar salida al paciente muchas gracias y pues acá Juanita Sierra te voy a leer lo que nos está preguntando sería posible realizar una charla sobre la verdad y el envenenamiento pívico entonces Javier quedas cordialmente invitado para otra para poder satisfacer el requerimiento de Juanita Sierra y por el momento no veo más que agradecimientos aquí Linda Pinzón hace una sí señor dice ¿existen serpientes venenosas en climas fríos a altura de 2.900 metros o más? no Linda no existen serpientes podemos encontrar prácticamente casi hasta la altura del páramo o hasta el páramo podemos encontrar aquí en Bogotá tenemos pero de manera natural las serpientes que hay en tierra fría y sobre todo a esa altura son no venenosas podría llegar a haber alguna serpiente venenosa pero sería porque alguien la llevó sí porque fue trasteada de pronto tenemos una diferencia y podemos tener un caso especial en el caso de Villa de Leyva Villa de Leyva aunque tiende a ser frío hay cascabel lo que pasa es que es un es un clima es un ambiente árido y pues ellas se lograron adaptar ahí pero en general a esa altura no vamos a encontrar ese tipo de serpientes por lo menos no de manera natural listo muchas gracias y acá tenemos otra pregunta que nos hacen si no se observó el animal hay un segundo que se me se me perdió si no se observó el animal que causó el accidente ¿cómo podría diferenciarlo de una araña u otros animales? ah bueno ese es un buen punto la manera más adecuada y por eso les digo que lo más importante es consultar cuando yo no observo el animal lo mejor es hacer un examen muy completo y mirar qué características tiene el paciente por ejemplo en el caso de escorpiones o arañas lo que uno va a encontrar es más alteración del sistema nervioso central con muchísimo dolor y el sistema nervioso periférico entonces el paciente le duele mucho pero es como que está muy excitado el sistema nervioso a diferencia de una coral que produce parálisis los escorpiones producen más bien mucho dolor y producen incluso pueden producir taquicardias pueden producir vómito pueden producir otros cuadros diferentes que normalmente con las serpientes uno no ve y en el caso de las víboras por ejemplo si no vi el animal lo que voy a buscar son signos de sangrado la aparición de 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 este ampollas o de esas flictenas esas ampollas grandes que ustedes vieron signos de hemorragias en el sitio de hemorragias a distancia que son muy características en esos casos entonces digamos que en la evaluación médica yo puedo tener mucho las claves que vamos a verlas en la próxima sesión las claves que me pueden indicar cómo darme cuenta más fácilmente qué tipo de veneno es el que está afectando al paciente muy bien muchas gracias y acá tenemos otra pregunta de ángelo martínez que dice para los pacientes con accidente o físico se debe colocar vacuna antitetánica esa es una pregunta bastante frecuente la vacuna antitetánica el riesgo de tétano realmente en accidentes por ejemplo físico sería el que más tendría riesgo y realmente según la evidencia y lo que hay en la ciencia hasta el momento el riesgo es muy bajito estamos hablando de menos del 5% eventualmente menos del 1% es muy raro yo siempre les digo por ejemplo cuando me hacen esa pregunta que en sí si se administra la vacuna antitetánica es más por actualizar el refuerzo antitetánico del paciente está bien se puede colocar pero por ejemplo si el paciente tiene signos de envenenamiento está haciendo hemorragias por un accidente por talla X un botrópico ustedes ven que está sangrando es mejor espere coloque primero el antiveneno neutralice el envenenamiento y no se arriesgue a generar más hematomas y producir más lesiones colocando la vacuna ya cuando haya neutralizado el envenenamiento pues coloque el refuerzo de la vacuna incluso también recordemos que si por ejemplo es un accidente en niños y el niño tiene el esquema de vacunación vigente por ejemplo tiene sus vacunas completas hasta los 5 años está certificado por el carnet el niño tiene 6 años pues dentro del cubrimiento y pues en ese caso no requeriría el refuerzo ahí obviamente tenemos que mirar eso pero se puede iniciar la vacuna antitetánica muy importante que no generemos más daño en el caso de los pacientes que estén haciendo envenenamiento gracias a ver y Yesenia Ponte pregunta si una persona succiona la herida ¿se le debe dar algún manejo? me imagino que la pregunta es a la persona que succionó sí señor en términos generales no en términos generales no ¿por qué? porque los en el caso de los venenos incluso muchas veces la gente en la cultura popular extrae venenos de serpiente y se lo da a otras personas tomado para para tratamientos de cáncer o de otras patologías lo cual no está probado que funcione en la actualidad pero ¿qué es lo que sucede? estos venenos las proteínas de esos venenos están se degradan fácilmente por las enzimas salivales podría haber paso del veneno a la sangre de la persona que succionó si por ejemplo la persona tiene una herida en los labios una herida en la boca podría presentarse tendría que hacerle exámenes y evaluación si la persona está refiriendo a algún tipo de molestia o algún tipo de de síntoma asociado eventualmente al proceso de succión en lo personal yo he visto pacientes que han hecho cuadros por ejemplo de parálisis con veneno de cascabel por esa práctica de tomar veneno para el tratamiento de alguna enfermedad pero es porque tenían heridas en la boca se tomaron el veneno y hubo una parte que se alcanzó a absorber por la boca pero si la si la boca está completamente sana es muy poco probable que vaya a haber algún efecto lo otro es que al succionar realmente no se logra extraer mayor cantidad de veneno vamos a ver en la parte de primeros auxilios la succión incluso con equipos succionadores primero no es útil lo que extrae es mínimo porque el veneno llega muy rápidamente al tejido subcutáneo y es muy difícil de sacar y realmente lo que produce la succión es más el daño para el paciente incluso ni siquiera alcanza a producir mucho riesgo para la persona que hace la succión bien y tenemos Linda Pinzón dice trabajo mucho tiempo en campo y me gustaría saber qué debo hacer si alguno de mis colaboradores tiene un accidente bueno Linda el sábado próximo vamos a hablar un poco sobre la atención adecuada del paciente desde el campo hasta el hospital y vamos a trabajar las medidas más adecuadas pero en términos generales primero la mejor medida de atención es no hacer nada que yo no esté seguro y que no sepa hacer lo segundo es que la persona esté tranquila tratar de mantenerlo en reposo sobre todo si tiene mucho dolor en la extremidad no lo pongan a caminar en lo posible trasladarlo al hospital de tal manera que no se tenga que mover si es posible que esté tranquilo que esté en reposo no colocarle torniquetes y no tratar de colocarle vendajes si no sabemos si no nos hemos entrenado en cómo hacerlo correctamente porque muchas veces es más peligroso importante si el paciente tiene si la víctima tiene anillos tiene escapularios si es por ejemplo en los pies que se ponen escapularios o se ponen pulseras ¿sí? esos pueden hacer efecto torniquete también entonces todo eso hay que retirarlo medidas que son recomendables lavar bien la zona de la herida para evitar infecciones agüita jabón limpiar se puede cubrir la zona con tela limpia y llevar la persona tranquilo en reposo la extremidad en reposo con eso es más que suficiente y especialmente si el hospital está a menos de media hora es mejor no ponerle torniquetes vendajes ya dijimos el torniquete está absolutamente prohibido pero no ponerle vendajes no ponerle otras cosas y más bien trasladar a la persona rápidamente al servicio de urgencias estarlo vigilando preguntarle cómo se siente estar de pronto vigilando que no tenga sangrados que no tenga de pronto cambios al momento de hablar que puedan indicar de pronto que se está empezando a paralizar si estoy pensando que es un problema de un veneno que produzca parálisis pero eso es lo que puedes hacer eventualmente en primeros auxilios muchas gracias doctor rodríguez hay muchos agradecimientos felicitaciones por la excelente conferencia por la pertinencia del tema y hay otros comentarios que yo creo que en la siguiente charla se van a resolver como el comentario del doctor castilla pero ya por efectos del tiempo creo que vamos a cerrar por la sesión de hoy y le recuerdo a la audiencia que en ocho días volverá el doctor rodríguez con la continuidad del tema muchísimas gracias mi doctor rodríguez perdón mi doctor maría luisa mil gracias este tema del doctor castilla lo vamos a hablar con más detenimiento el próximo sábado es un tema importante a veces se cometen muchos errores y es bastante relevante agradecerles a todos a ti y al doctor galván y a toda la facultad por la invitación los esperamos quiero confirmar la reunión del próximo fin de semana es el sábado no el domingo sino el sábado cierto el sábado a las 11 de la mañana sábado a las 11 de la mañana perfecto entonces los esperaremos a todos el sábado a las 11 de la mañana muchísimas gracias bueno y a nuestra audiencia entonces les pido dándoles el anuncio de nuestra charla de mañana que será a las 5 de la tarde con el tema anticiparnos al regreso estrategias prácticas y está a cargo de la profesora María Fernanda Lara entonces a todos que tengan una muy buena tarde muchísimas gracias por conectarse con el programa saludinal contigo y que estén muy bien hasta luego Javi muchas gracias bueno un abrazo saludos a todos les deseo un feliz día a todos los personas que estuvieron conectados un abrazo y nos veremos el próximo fin de semana gracias chau 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 Gracias.